Estamos de regreso en Ailuna y ahora sí, vamos con las noticias del mundo del arte y del espectáculo, todo lo que anda por ahí. Hay gente que se atreve en esta vida, demasiado. Son fuertes. Y hay otros que lo cogen con calma, lo cogen variado y también que han anunciado nuevas producciones musicales y que el público le estaba pidiendo antes del retiro de un grande, el retiro, él anunció una nueva colaboración. ¿Y quiénes están? Nada más y nada menos que Wisin y Yandel. ¿Otras leyendas también de la música? Bueno, ya si le ponemos los legendarios, ahí se puede incluir Daddy Yankee, Wisin y Yandel. Y La Dura de las Duras, Natty Natasha estará en esta colaboración. Así es, La Dura de las Duras, Natty Natasha está de vuelta en un junte musical para la historia con Daddy Yankee, Wisin y Yandel con el tema Mayor que usted, un tributo a los inicios del movimiento urbano. Con este tema, producido por el empresario boricua Rafi Pina, comienza a aclararse el cielo, comienzan las bendiciones. Es un sueño hecho realidad para su amada Natty Natasha, dijo Pina, por supuesto, con esta nueva colaboración. Ver a los líderes de todos los tiempos en su último junte, se le levanta también el ánimo a cualquiera y puedo corroborar eso. Por supuesto, dijo Pina al compartir las buenas nuevas y agregó que para Natty también, cantar al lado de tres leyendas seguirá abriéndote camino como convertirte en una. Además de Pina, también trabajaron en la producción Wisin, DJ Luyan, también Mambo King, donde funcionan sonidos modernos con los sonidos de las versiones originales para recordar nuestra época, nuestro tiempo, donde estábamos disfrutando de estas grandes producciones del reggaetón, donde teníamos los famosos playeros también con Daddy Yankee, los legendarios que son Wisin y Yandel también, esas canciones, ¿te recuerdas la parte de hace mucho tiempo que te quiero ver? Pero que son muchas, son demasiadas canciones que si nos ponemos a mencionarlas ahora no terminamos, pero en este caso, el tema mayor que usted, recordemos que hace un tiempo ya se había lanzado el tema mayor que yo y de ese mismo tema salieron varios, que hubo uno que tiene varios años, que fue uno de los más nuevos del mayor que yo remix, que ahí colaboraron muchos artistas, pero en el caso del primero, que estuvo también Wisin, Daddy Yankee, Tony Tuntún, cuando eso, y Baby Rance, que definitivamente en ese tiempo era uno de mis favoritos, hace mucho tiempo. Pero bueno, como siempre he dicho... No lo digas así, porque entonces tú misma te clavas el cuchillo. Pero como siempre he dicho, yo soy fanática de Daddy Yankee, porque yo crecí escuchando muchas de sus canciones, porque mis tíos escuchaban mucho Barrio Fino, entonces con todas esas canciones de ese tiempo, siempre he venido escuchando al artista y esos temas que son emblemáticos, que siempre han sonado, que van a seguir sonando, y en este caso está Nueva Adaptación, con el nombre mayor que usted. Me encanta. Con Nati Natacha. Yo estoy hasta considerando que posiblemente se vaya a utilizar o poner en escena en las presentaciones que tienen próximamente, porque Pulis y Yankee vienen para acá. Viene para acá y viene Daddy Yankee. Entonces, es probable que para ese concierto sucedan cosas... Maravillosas. Sorprendentes. Yo la veré desde el celular, pero todo bien. Como la mayoría de los conciertos, por supuesto, y no está mal. Como todos. Sobre todo estás disfrutando de algo de manera gratuita, también cuidando tu economía, que a veces tú quieras disfrutar, muchas de las situaciones de que, por ejemplo, este año lleno de conciertos no sabes cuál elegir, si tu presupuesto daría para comprar una boleta, pero hay muchos que hacen el favor de que no van a disfrutar del concierto, más bien pagan la boleta para transmitirlo a través de Instagram. Bueno, ponen a disfrutar a otras personas definitivamente. Pero creo que es un locro para Natacha, de las más jóvenes, se podría decir, en esta industria, y como mujer también, que tú sabes que es bastante difícil este mundo del entretenimiento y de la música urbana en general. Sí, hay que decirlo, que ha sido difícil también de manera personal en su vida privada, y también ahora mezclando la parte de lo comercial, la parte de la música, tú sabes que incluso, aparte de lo personal, por eso lo mezclamos, porque su manager, su productor, hay que decirlo, es Rafi Pina también, pero teniendo este apoyo de los grandes líderes, hay que decir que Nati Natacha está sabiendo cómo jugar las cartas, y por supuesto posicionándose como una de las favoritas de la industria musical y de las mujeres que más respeto están ganando en estas categorías urbanas. Y que se sigue trabajando, independientemente de todo, se sigue trabajando. Y que venga tanto para el concierto de los legendarios, como también de Daddy Yankee. Por favor, necesitamos esa canción en vivo, esa colaboración. Y qué bonito sería también que Daddy Yankee, digo, yo creo que no va a poder, porque él está también muy lleno, congestionado con la serie de conciertos que se van a realizar. Y por supuesto, no sé si Wisin y Yandel tengan la oportunidad de venir al concierto de Daddy Yankee para interpretar esta canción de manera ya en vivo y oficial con estos integrantes. Sí, tengo la esperanza de que Nati Natacha, como buena dominicana, venga a dar apoyo también a la República Dominicana en estos cierres de giras para estos artistas, y sobre todo para Daddy Yankee, que deja un legado rotundo. Es también indiscutible en la industria, no se puede discutir la fama de Daddy Yankee, los aportes que ha hecho durante años al género urbano.